Esta que empezamos ahora es la quinta lección del curso y siendo la quinta está colocada en el centro del curso y además sin que yo lo hubiera previsto después de unas largas vacaciones, con lo cual espero que estén ustedes preparados porque es una lección muy bonita pero difícil de entender bien. Se trata de Cristo y las religiones de la tierra. El mismo título, Cristo y las religiones de la tierra, es el título de un libro que publicó en colaboración el todavía viviente cardenal de Viena, pero ya no cardenal, es decir, ya no ejercente de cardenal, que es el cardenal König. Y Laback en su tiempo, hace ya 30 años, publicó este libro, dos volúmenes, Cristo y las religiones de la tierra. Lo que pasa es que la colaboración de König y sus colaboradores vieron solamente en la historia de las religiones, es decir, cómo las religiones de la tierra van preparando la llegada de Cristo, es decir, hacia Cristo, y después, cómo desde Cristo, desde Cristo, las religiones de la tierra van siguiendo su camino. Cristo, por tanto, estaría como una especie de centro catalizador de la onda religiosa hasta que una vez que ha llegado él, va llevando todas las cosas hacia el cumplimiento total que es el reino de Dios. Y esto dicho así, no suele impactar demasiado. Los que leen los libros de König no suelen sentir que un terremoto ponga patas arriba los territorios interiores de su alma. Sin embargo, esto puede suceder cuando se hace desde el punto de vista estable de la teología. Esto puede suceder hoy, por ejemplo, y no lo quisiera. Y aquí uno de los motivos por los que tanto nos esforzamos a principio de curso para que solamente asistieran a estas clases los aventajados alumnos o profesores de otros años. Hoy, por tanto, suplico a todo el mundo que, Chemanos, desde lo que sabemos de años pasados, que la paciencia que han tenido ustedes durante años fructifique ahora en este momento y podamos entender bien lo que vamos a decir que me figuro, por lo que yo sé, que es lo último que se puede decir en tema de religión. Lo último no quiere decir lo último definitivo, sino lo último hoy. Porque lo último de hoy, mañana no será ya último. Ya lo saben, justamente la religión nos enseña que todas las posturas son, en todo caso, penúltimas. Y si son un poco cortas, como las mías, son pre-penúltimas o ante-penúltimas y lejanas. Desde luego, lo que diremos hoy es totalmente provisional y no van a pasar muchos años sin que los teólogos, quizá nosotros mismos, volvamos a repetir esta lección de hoy desde contenidos completamente diferentes. Intuyo, y no es difícil intuirlo, no hace falta ser un lince, que esto está cambiando tan rápidamente que las mismas estructuras fundamentales de lo que constituye hoy la religión se están tambaleando para bien de unas estructuras que están llegando y que serán mucho más festivas, gozosas y libres, que es justamente el punto terno o la terna que fundamenta toda religión. Empecemos, pues, suplico no atención, que no la merezco, esto está claro, pero sí esfuerzo de atención en el sentido de aceptar lo que va viniendo y luego, en todo caso, si hace falta, aclararlo al final de la lección. Partiremos de una base que está explicada aquí mismo hace un año o dos, no me recuerdo bien, que la religión es algo que se forma en la historia, pero la de cada uno, no solamente en la historia general, sino en la personal, se forma, esta vez más que nunca, sobre la terna de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Primero se afirma, luego se viaja desde la afirmación, y vas viéndola lejos y dices, sí, yo, cuando tenía siete años, sabía que Dios era tal, pero ahora camino desde allí y digo, pero no, 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 no puede ser, cada vez más no, hasta que al final dices, qué va, el Dios que yo pensaba a los siete años no es, no, antítesis, ya apareció la antítesis, por lo tanto, tesis y antítesis. Y en un momento dado estás en la vida, a veces largamente en este, no, no, Dios no es lo que yo creía, ni lo que cree Pepe, que está a mi lado, ni lo que cree mi marido, que está a mi lado, ni lo que creen mis hijos, ni lo que dice la Santa Madre Iglesia. Ya, ya está. Este, Dios no es, es la negación. Y muchos se pierden ahí y se asustan de sí mismos, lo cual es una barbaridad porque es un viaje más. No se está más lejos de Dios en la afirmación que en la negación, ni al revés. Es decir, que uno está realmente lejos de Dios en la afirmación de los siete años que en la negación de los quince o de los veinte. Y si está de buena voluntad, la negación de los veinte años está más cerca de Dios que la afirmación de los siete. Pero una vez que has superado este temporal de los años de crecimiento, de la antítesis, otra vez te alejas poco a poco y vas diciendo, no, 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 pero Dios es algo, eh. Dios no es, ni es, ni es, ni es, pero es algo. Y además yo lo siento crecer. Y al final llegas a una síntesis, tesis, antítesis, y síntesis, y dices, bueno, el Dios de los siete años era muy infantil, pero algo había allí que me funcionaba. Y la negación de los veinte era muy radical, pero me ha depurado muchos conceptos. Y al final tengo una idea de Dios, a lo mejor es un poco personal, un poco independiente, un poco herética, anti-institucional, pero me funciona. Estás en la síntesis. Pero esta síntesis, como ya decía Hegel, rápidamente se convertirá otra vez en tesis de la cual te irás a una antítesis, de la cual llegarás a una síntesis, y así toda la vida. Esto está dicho. Creo que lo pinté como un péndulo que va de la tesis a la antítesis, y que la síntesis sería el punto fiel, el punto de medio, de forma que estamos en tesis por rechazo. Dicen, no, no es lo de los siete años. El péndulo dando un bandazo pasa por la síntesis, pero la sobrepasa porque no quiere parar, y da en la antítesis, y se mantiene por ahí. Así que reacciona si el péndulo vuelve a bajar. Y cada vez el recorrido del péndulo es más pequeño, de forma que cada vez se acerca más al centro, que es la síntesis definitiva, que no lograremos nunca, como decía el padre Rahner, ni en la eternidad. Lo cual es bueno porque significa que en la eternidad hay aventura y no aburrimiento, ni moscas como muchos creen. Dicho esto, sí que ahora podemos pasar a la explicación de hoy. Hacemos una constatación. ¿Qué sorprende? Que en principio no ataca a nadie, no lo olviden, no me gusta que se saquen conclusiones diciendo, anda pues, nos han tomado el pelo durante muchos años. Dijo, hijo mío, si te han tomado el pelo durante muchos años, es una constatación de la propia idiotez y de la listeza de los demás. Nada más, nada más. Y mucha gente sale diciendo, mira que me han tomado el pelo. Dijo, pues, a ver, anda espabilado. Oye, vaya. No, además, no es verdad, no es verdad. Esta conclusión es tonta siempre, y sobre todo, delatadora de la tontería de uno. Además, no nos han tomado el pelo. Los que se equivocaron al formarnos, ellos eran los primeros equivocados. No es que sabían más, pero para mantener el poder, como se ha dicho recién, y luego van, no, esto no es verdad, no es verdad. Eso sería una alabanza para ellos. Eran tan cortinos que lo que nos decían era todo lo que sabían. ¿Verdad? Y hay que tenerles compasión. ¿Cómo suplico que la tengan de este? Porque soy tan cortino que digo todo lo que sé, pero pasado mañana no será verdad. Y dirán, mira cómo nos tomaba el pelo aquel de feliz boy. Dijo, pues, lo siento, lo siento. Es que lo dirán, lo dirán. Por eso no me gusta que corran cintas por ahí. ¿Por qué? Es un mal testimonio. Es un mal testimonio. No, no, ¿cómo que no lo dijo? Si está aquí. Claro. Si es todo provisional. Y esta es nuestra aventura y nuestra hermosura. Evidentemente que hay gente mala que va sacándole jugo a todas las cosas. Esto está bien. Y también los eclesiásticos lo han hecho magistralmente. Pero no es para quejarse. No, no. Lo humano es siempre provisional. Quizá los antipáticos de nuestros compañeros de la vida son aquellos que, andando provisionalmente, van afirmando que son definitivos. Esto sí que ya son, huelen mal. ¿Verdad? Ahora el que dice no, yo digo lo que sé y esto va a durar dos días, pues se lo puede escuchar. Porque ya sabes de antemano que tendrás que cambiar de opinión. Pero es que para cambiar de opinión uno necesita tener opinión. ¿O no? Claro. Entonces parte de una opinión, aunque sea equivocada, una hipótesis y las hipótesis equivocadas han conducido a tesis muy acertadas. Es el caminar. Y de esto hablaré en la religión. Para que tú puedas caminar, caminar es, pues poner un pie para adelante. Pero el pie que pones para adelante y que levantas necesita que el otro esté apoyado, si no, no caminarías. ¿Ves? Y aunque te apoyes en tierra lábil, en tierra inestable, en una hipótesis de trabajo como la de hoy, que es más que hipótesis de trabajo, ya envejece, por lo tanto, bastante segura. Entonces te pones un pie y la hipótesis inestable te apoya el pie, lo cual hace que este pueda levantarse y poner el paso para adelante. ¿Ves? Pero a sabiendas de que este paso adelante quedas al tanteo, tanteando un poco las arenas que pisas, cuando cojas, aunque sea una mala tesis, lo apoyarás y ¿qué hará? Serán dos días, pero entre tanto este ya ha caminado otra vez. Eso es el caminar. Poner un pie, sabiendo que vas a despedirte de la postura cuanto antes, porque es que si no, no caminas. Bueno, pues esta gente que se queja suele querer que le hayan dicho cosas tan estables en las cuales pudiera poner los dos pies para siempre. Es decir, no caminar nunca. Que es lo que hacen los buenos creyentes. Nunca dan un paso. Los buenos creyentes. Los que no tienen problemas. Los que no tienen problemas. Y los buenos predicadores. A esa es la Inquisición. O Ratzinger nunca les llama la atención. Si tú subes a un púlpito cada domingo y vas desde el púlpito diciendo cosas del siglo XIII, nunca te llamarán la atención. Nunca. Eso es teología enlatada, pero pasada, caducada, muy caducada. Nunca te llaman la atención. Es decir, que si tú predicas siete siglos atrás, nunca te dirán nada. ¿Cómo prediques? Medio día por delante, estás apañado. Te han pillado. Te han pillado. Es decir, que los que no están pillados es que no predican para delante. Bien, muy bien. Me da igual. Es curioso. ¿Verdad que los humanos somos así? Y esa detomadura de pelo muchas veces es esto. A mí no me dejaron un territorio sólido en el cual hoy me pueda construir. Oye, pues bendícelos. Es deber de todo buen catequista y de todo buen practicante religioso ofrecer territorio y decirte, puedes pisar ahí, pero ten cuidado. Mañana a lo mejor ya no pisarás, ¿eh? Es decir, pisa y levanta el pie rápidamente y vete de aquí. Somos peregrinos. La iglesia peregrina es uno de los inventos del Vaticano II. Somos peregrinos. Bendito sea Dios que nos mandó hombres cortos para que al ofrecernos territorios de apoyo fueran tan deleznables estos territorios que se nos obligó a abandonarlos rápidamente. Tanto no hay que mal decir los tiempos pasados, sí hay que tener un poco de elegancia espiritual y hacer constantemente un esfuerzo para caminar y abandonar territorios estables. Es larga la introducción, pero como lo que viene es peligroso, quisiera que nos enteráramos bien. Es inestable todo territorio religioso y parto de Jesucristo para que no sea sospechosa la tesis. Hay tres puntos, creo que también los hemos dicho, pero hoy nos van a ir muy bien, tres puntos en Cristo muy fáciles de detectar en cualquiera de los sinópticos e incluso en San Juan bastantes veces. Cuando Cristo se mete en territorio estable, es decir, institucional, Jesucristo critica las instituciones del saber, las instituciones del poder y las instituciones del creer. Que ya es bastante. Si Cristo criticara la prostitución, que no la criticó, no la canonizó, no la criticó. Si Cristo criticara, pero un momento, es que lo que acabas de escribir en la pizarra es justamente toda la dimensión de la jerarquía. Ya, ya de entrada, y no he explicado nada, ahora vendrá lo otro. Ya de entrada nos encontramos con que Cristo cuando ha de atacar, ataca o el poder, y a veces juntos, claro, o el poder, o el saber, o el creer. Oye, pero esto es muy serio. El creer también, el creer también. Pongamos equivalencias. El saber son los escribas, los representantes de la interpretación oficial de la escritura en Israel. El poder, los fariseos, es decir, el partido religioso, es una teocracia a Israel, gobernante. Y el creer, justamente, la forma de creer del pueblo dirigida por los fariseos. Hay que poner, por tanto, fariseos y justos o buenos. Esto de justos y buenos, las religiones están llenas de gente justa y buena. Otro tema que hay que corregir para que no se me olvide decirlo al final, tengo que decir que ya, ya, ya está aquí, que la religión de la cual hablaremos mucho ahora en en historia, en evolución, la religión hasta ahora o sea centrado en el saber, miren que está en la pizarra, es decir, la teología escolástica, ¿qué es ser cristiano? Si no tiene ustedes cuidado, piénselo un poco mientras yo hablo, hablo poco a poco, ¿qué es ser cristiano? Pues, díselo a tu hijo, pues hijo, pues, saber quién es Dios, saber, ya he dicho a la palabra, saber, ser cristiano es saber, ¿ves? Entonces la religión es saber, es cristiano uno cuanto más sabe, un gran teólogo es muy cristiano y un patán es poco cristiano, saber, ya está, esto se llama la lógica, sigo acá, cuando tú pones el pie y te apoyas en el saber, estás en la lógica, la gramática de saber cosas se llama lógica, la manera de pensar y deducir es lógica, muy bien, en otros casos y a veces al mismo tiempo, la religión es una religión determinada, se ha fijado en el hacer, y esto se llama la ética, ¿qué es creer? pues hacer la voluntad de Dios, notar que es cierto texto, glorioso, ¿qué es creer? Hacer la voluntad, hacer, ah, hacer, entonces un tonto puede creer mucho y un sabio, si no hace, puede creer poco, al revés, es antítesis, primero, el saber, después el hacer, el poder es la actuación en la vida, muy bien, el hacer, otra pregunta, si, por tesis, creer es saber, o antítesis, no, no es saber, creer es hacer, antítesis, y ahora viene el tercer punto, bueno, pues si, si creer no es saber, porque vamos a ver, un tonto puede creer, por tanto no es saber, yo, yo sin saber nada de Dios, o muy poco, sin saber nada de Dios, puedo ser un buen creyente, claro, no es saber, no, no, es practicar, yo aunque no sepa nada, si voy recto por la vida, estoy en camino con Dios, es practicar, ¿practicar qué? ¿qué? Y tercer punto, a ver si la síntesis será otra respuesta, creer es, ni, ni, o por encima de, no se anula, sino que se supera, recuerden que Hegel, cuando habla de tesis, de síntesis, siempre dice que la síntesis es, aufhebung, es una asunción, no es negación, no es que digo, no, la tesis no, yo digo, la tesis sí, pero metida en la antítesis, antítesis que es que no, pero sí metida en la tesis, es decir, aufhebung, la síntesis es una reasunción, de las dos posturas, negando en cada una, lo que hay que negar, y afirmando en cada una, lo que hay que afirmar, entonces vamos a ver, si la, si creer en Dios, o la religión, no es saber, pero sí es saber, claro, no es hacer, porque también es saber, y además habría que ver este hacer, que es, ¿qué podríamos decir que es? creer en verdad, y Urs von Balthasar, el gran teólogo, que murió el año pasado, ya murió, habiendo publicado un libro, que hay que leer, lo que es muy difícil de leer, el primer volumen de su gran teología, que él titula Gloria, y el primer volumen es la gloria de la forma, notar bien gloria, es una palabra muy gloriosa, en hebreo es kabot, en griego es doxa, y la doxología, es dar gloria a Dios justamente, bueno, pues para él el creer, y digo que es una profecía, que ya está aquí, no es, ni saber, aunque sí lo es, ni hacer, es decir, se puede ser un gran moralista, y no creer, los fariseos lo eran, que son los cargos, es curioso, y hablo de moral, aquí en esta casa, donde los redentoristas, son los portadores de la moral, de la iglesia católica, hoy en día, sobre todo con el padre Kering, bueno, pues no, no es moral tampoco, vamos a ver, acabamos de decir, que creer no es, saber, es decir, no es lógica, aunque lo es, también, que creer no es hacer, es decir, no es ética, fíjense que hasta aquí, estamos nosotros, ética es fundamental, hijo mío, pórtate, ya está, ética, ética, la última palabra, no es ética, que también lo es, pero no es, entonces, ¿qué es? Y ya, Ursón Baltasar dice, hombre, la otra parte, creer es estética, eres lo bello, es la elegancia de la vida, es un estilo de vida, es decir, que el que sabe mucho, y practica muy bien, y es feo, no cree en Dios, sí, sí, eso es mucho más serio, y ahora ya empieza por aquí, tímidamente la teología, a tomar este rumbo, la teología de creer, o la verdadera teología, es estética, es jugar y cantar, es hacer fiesta, es romper la monotonía de la vida, que es fea, es quitar la herrumbre de las cosas, que son hermosas en sí, pero la herrumbre es fea, todo esto es religión, es mantener el alma joven, a los 90 años, ves, estamos en estética, este es el rumbo, y por ahí andaré, pero ahora entendemos a Cristo, que curioso, y que sorprendente, que hace 2000 años, cuando todo esto que decimos, bueno, estaba en el término de la lógica, como largo, en Israel, ya se centraron, justamente, tres sistemas, de gobierno, de la creencia, del pueblo israelita, que era un profundamente creyente, el saber, que eran los estivas, y a veces los fariseos, pero sobre todo otras sectas, el poder, que era la manipulación, de lo eclesiástico, en los fariseos, y luego, el creer, que era justamente, ético, estivas y fariseos juntos, llevaban, es que Cristo lo dice, hay de vosotros, estivas y fariseos, que siendo ciegos, cogéis a otro ciego, y los dos vais a dar, en la misma fosa, bueno, pues, dicho esto, hay que decir, que Jesucristo, que nunca atacaba nada, es decir, que asumía todo lo humano, incluso la debilidad humana, fue implacable, en estas tres posturas, que son fundamentales, en religión, si ahora tú dijeras, Cristo viene, y se carga, toda la teología, todo el Vaticano, y toda la moral, de los cristianos, ¿tú qué dices? Que lo quemen rápidamente, que queda, ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? de los cristianos, así se al final de la política, Gracias por ver el video.